Julio López de Ló trabaja aquí en Cañón Diablo este 30 de septiembre 2023 un lugar mágico espectacular que todos deberían de conocer el cañón con más agua de Baja California, el lugar más increíble aquí atrás está corriendo el arroyo pluvial, más fregón, más impresionante de todos hay que disfrutarlo amigos Gracias por ver el video